Homenaje a los cuatro grandes de la música popular cuartetera en la década del 70 Con tu permiso Éxito del cuarteto Leo canta La mona Jiménez Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré juicioso Compraré una casa, cena de alegría Y así pasaremos la noche y el día Compraré una casa, cena de alegría Y así pasaremos la noche y el día ¡Opa! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo Lo que significó De que la cigüeña, de que la cigüeña Nos regale un hijo ¿Qué será la dicha, qué será la dicha De tu papacito? ¿Por qué dio el permiso, por qué dio el permiso Para ese besito? Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa, cena de alegría Y allí pasaremos la noche y el día ¡Opa! Compraré una casa para vos Cosita buena ¡Ahí no más! ¡Exitote, Carlitos Pueblo! ¡Ese muerto no lo cargulló Don Goyo! ¡Canta! ¡La Bona Jiménez! Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Muertecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con Matalba El pobre se murió Flotando dentro del agua El pobre se murió Que lo matan por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrolló Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue a aquel que lo mató ¡Ese muerto no lo cargo yo! Que lo cargue a aquel que lo mató Pero ¿qué le pasó a Don Goyo? ¿Qué le pasó a ese muchachito? ¡Yo! Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió Muertecito en el arroyo, el pobre se murió Amarrado con matalda, el pobre se murió Flotando dentro del agua, el pobre se murió Que lo matan por celos, fue lo que me dijeron Ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que preguntan y pregunten, y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue a Kekelo Éxito del cuartito Bernal Yo te veo desinflado ¿Qué te pasa corazón? Canta la luna ¿Qué te pasa corazón? Ya no siento tus lápidos como antes ¿Qué te pasa corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante Yo que soy casamentero Cuando tú me lo dictabas No dejaba de escucharte ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado Y sin fuerzas para amar Mi corazoncito que me ha abandonado Canta despacito No te escucha ya Mi corazoncito que me ha abandonado Canta despacito ¿Qué le pasará? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? Ya no siento tus lápidos como antes ¿Qué te pasa corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante Yo que soy casamentero Cuando tú me lo dictabas No dejaba de escucharte ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado Y sin fuerzas para amar Mi corazoncito que me ha abandonado Canta despacito No se escucha ya Mi corazoncito que me ha abandonado Canta despacito Canta despacito ¿Qué le pasará? ¿Qué te pasa corazón? Ejeja Bueno ¿Qué te pasa corazón? Éxito del Cuarteto de Oro Jiménez Ravaló Que te come, que te come Lobisón Canta la mona Jiménez Con Yuyo es una brujita Omejú que preparó Transformando a un cauchito En terrible Lobisón Estuché de luna llena Y un aullido se escuchó Y la moza temblaron todas Porque ahí viene Lobisón ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come Lobisón? Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón Que te come, que te come Que te come Lobisón Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón ¡Wow! La risa de aquella bruja Un día se desató Y él lo ha visto El medio loco Casi, casi lo mató Las bolsas del triste pago Temblaron por la emoción De ver eso una noche a solas Con el mal Lobisón ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come Lobisón? Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón Que te come, que te come Que te come Lobisón Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón De una mosca de ese pago El mozo se enamoró Y él le hizo por el encanto Y él le hizo por el encanto Muy pronto se le pasó Es noche de luna llena Con la moza se encontró Y la bruja entró Metir el Lobisón Lo transformó Que te come Que te come Que te come Lobisón Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón Que te come Que te come Que te come Lobisón Que te agarra Que te abraza Te destroza el Lobisón ¡Gracias!